Basta, para que hay goce de libertad, es magna, record Decisiones por razones que aún no entenderás Torcieron por completo la vida de mi papá Y es que una cosa lo llevó a la otra Él lo vio las reglas y le rompieron la boca Se quedó con el dulce sabor de la traición Y con más de una herida pa' su corazón Es por culpa de una absurda discusión Que yo te relato, oye esta canción Fueron pocos los días de la amistad Cumplió en una palabra que lo privó de libertad Y lo único que él pedía era tranquilidad Y mantener su vida en la normalidad Unas cuantas deudas y un saldo pendiente Tantas preocupaciones para su mente Hicieron que enloqueciera de repente Y tomara una decisión convertida en accidente Pero los problemas no cesaban y venían en torrente Ya su vida había cambiado, ya miraba diferente Mezclado entre la gente Como otro pochino delincuente Pero dime tú que sabía la autoridad De lo que se escondía en la parte de atrás Y lo que hizo, él lo hizo por necesidad Y una pelea interna que no pudo controlar Otra guerra más que el dinero vuelve a generar Esta vez lo digo porque no lo puedo ya callar Con estas letras sé que logro lastimar Una herida más que esto logra superar Solo, sin el apoyo adecuado Superando una gran pérdida del pasado Él seguía de pie como un fiel soldado Con un sueño destrozado y la falta de lo necesitado Talio a buscar un negocio que un amigo le recomendó aprobar Mucho dinero esto te va a generar Se trata de un diálogo con un nuevo despertar Él nunca se imaginó Inocente por la mente no le pasó Que aquel amigo una trampa le tendió Y ahora esta historia te la relato yo Dime cuál es el precio de tu libertad Si una mala decisión por necesidad Y tratar de adaptarte a la sociedad Transformado en un icono de la maldad Dime cuál es el precio de tu libertad Si una mala decisión por necesidad Y tratar de adaptarte a la sociedad Transformado en un icono de la maldad El tiempo de visita era suficiente Un domingo familiar, un beso tuyo aquí en mi frente Lágrimas que salen de repente Por un amor profundo que todavía se siente Y ahora en la espera por errores que cometería cualquiera No puede poner ni siquiera un pie afuera Y todas sus metas desechadas en una hoguera Una guerra era lo que Dios quisiera Privado de momentos bellos que dejó de vivir con aquellos que realmente aman El piso era su cama, el patio está lleno de drama Aquí viviste hoy pero no sabes si mañana Después de tanto tiempo preso Esperando del proceso Salió con la mente libre sin cargar el peso Viendo la luz del sol y un nuevo amanecer Dejando el pasado atrás en el presente va a vencer Dime cuál es el precio de tu libertad Si una mala decisión por necesidad Y tratar de adaptarte a la sociedad Transformado en un icono de la maldad Dime cuál es el precio de tu libertad Si una mala decisión por necesidad Y tratar de adaptarte a la sociedad Transformado en un icono de la maldad Aparece lo que quieres hoy Porque mañana no sabrás No existe aún un precio para la libertad Dos elementos, orden y anónimo Espanar Records ¡ hired! ¡Suscríbete! И puedes ver ó En